Si vas a ir a nadar, también vas a ir a cantar. Acuérdate de cantar esta canción cada vez que llegues a la alberca. Si vas a ir a nadar, en cañada aprenderás, que a un adulto hay que avisar, y seguro nadarás. Si un juguete se te va, a papá hay que avisar, el juguete lo traerá, y jugar te tocará. No correr, no empujar, y a mis amigos respetar, y si cansado estoy, de Estrellita floto yo. Nos vemos en la alberca. ¡Felices vacaciones!